Y hablando de cosas increíbles, el día de hoy se encuentra con nosotros Gaurto Franco, consultor de negocios, para hablarnos por qué es tan importante registrar nuestra marca. Gaurto, bienvenido, nos encanta que estés de nueva cuenta aquí, esta es tu casa. Y yo quiero que nos platiques acerca de este tema, porque es importante que nuestra marca esté súper registrada, todo en orden, todo en ley. Fíjate, te voy a... vamos a comenzar al revés. A ver, échale. ¿Qué pasa cuando no la registras? Ok. Bueno, hay unas taquerías muy famosas aquí en Michoacán, que no lo registraron. Sí, sé cuáles. Tuvieron un problema legal, y luego se pelearon la marca, y al final de cuentas, pues, tuvo un fallo, pero tuvieron muchos problemas de algo. Cuando tú creas un negocio, lo más importante y lo trascendental es que realmente le des la importancia al profesionalizarlo. Digo, si tú vas a hacer un negocio de temporada, vas a hacer algo así, pues, a lo mejor, pues, le inventas algo para que la gente lo identifique. Pero si vas a hacer las cosas en serio, pues, eso también hay una famosa cadena de tiendas, michoacanas, que pasó exactamente lo mismo, pero aquí no se pelearon entre ellos. Aquí tuvieron que pagarle a alguien que se adelantó y registró la marca, y año con año tenían que estarle pagando las regalías de uso de marca. Total, ajá. Entonces, por eso digo, ese es el lado negativo. Claro. ¿El por qué? Porque si yo tengo una marca y pega, va a haber imitadores. Ajá. Y si hay imitadores, ¿cómo voy a respaldar yo mi trabajo? Claro, que sepan que tú eres el icónico. Claro, la música, por ejemplo, actualmente ya hay forma de registrar tu letra en línea, por todo ese tema de la pandemia que hubo y todo esto, pues, no se dejaron de crear marcas. El proceso es fácil y hay mucha gente en el INPI que te orienta. Hay mucha gente también, como por ejemplo nuestra gente, que nos sigamos a registro de marcas, en el cual nosotros decimos cuáles sí, cuáles no, y por qué sí puede ser marca o por qué no. Nadie inventa el hilo negro, generalmente son variaciones de las marcas. Entonces, lo importante está en qué es lo que tú haces para respaldar eso que intelectualmente tú estás creando. Claro. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando marcas extranjeras vienen a nuestro país y de repente toman así como algo mexicano y luego, pum, hacen como una línea de ropa, pero ya se piratearon, la verdad, a nuestras manos artesanas? Ha pasado muchísimo en Michoacán y en Oaxaca. Sí. Ahí te procedes. Si no lo veíamos tan lejos, unos chinos quisieron registrar el logotipo del Seguro Social. ¿Cómo? Oh, y cuando allá el conejito Mickey Mouse quería apropiarse del Día de Muertos, ¿ahí qué procede? ¿Cómo pasa? Sí, o sea, en cada país tiene sus propias legislaciones y sus propias reglas. Entonces, por ejemplo, Coca-Cola está registrada en todas las categorías, en todos los países, en todas las marcas. O sea, desde tintes para el cabello hasta cepillos dentales, ¿no? O sea, ellos no quieren tener problemas y pagan millones de dólares anuales por proteger su marca. ¡Qué locura! Entonces, eso es cuando brincas. Cuando tú alguien viene, por ejemplo, al país, en el caso de nosotros de Seemprende, hay una marca en Colombia que también se llama Seemprende. Y al llegar acá, hablamos y vimos qué se podía hacer, ¿no? Pero nos dedicamos básicamente a lo mismo, pero es una relación gubernamental y aquí es iniciativa privada. Entonces, no se puede hacer nada. No pueden entrar, tienen que cambiar su nombre. Lo que ocurrió, por ejemplo, con Bimbo. Bimbo, en el caso de quiso brincar el charco. No, digamos marcas. Ok. Quiso brincar el charco y en Estados Unidos esa palabra es ofensiva para las mujeres rubias. Entonces, le cambiaron el nombre. Claro. Sí. Ok. Por último consejo, tenemos que registrar nuestras marcas, ¿por qué? Para proteger lo que estamos haciendo, para proteger la parte intelectual. Y nosotros creamos unos tacos, una agua, una artesanía para poder respaldar eso que nosotros hacemos día a día. Ok, familia. Ya lo sabe, si usted está emprendiendo, si está creando su propia marca, es súper importante que tenga los derechos y todo en regla para que luego no le anden pirateando. ¿Que va a haber competencia? Sí, claro que sí, la competencia es buena hasta cierto punto, pero que sepan que usted es el mero, mero original. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Algo más que quieras aclarar? No, pues no, están mis redes sociales por si quieren algún tipo de asesoría. Búscalo en sus redes sociales para que tengan asesoría de los expertos. Nosotros hacemos una pausa. Estás aquí en tu programa, Giros Michoacán. ¡Gracias!